Desde su llegada a Santa Tecla fueron identificadas dos mujeres que han sido denunciadas presuntamente por el delito de extorsión. Ambas se dedican a identificar víctimas en los parques y cerca de cajeros para lograr el objetivo de engañar a personas con un billete falso de lotería que ha sido premiado. Lo vendren a menor valor por la urgencia de falta de dinero y mienden de sufrir de una grave enfermedad. Se puede observar que la mujer de mayor edad es la que identifica a las posibles víctimas, mientras la otra ronda aparentando que no se conocen. Sigan avanzando. Nuestro centro de monitoreo no les pierde la pista. Luego aparece la mujer de amarillo que es la víctima en el caso, a la que abordan para preguntarle dónde puede encontrar un vendedor de lotería. Al desconocer, la otra mujer más joven les indica un lugar cercano para canjear el supuesto premio. La mujer de blanco sigue platicando de su falsa enfermedad y convence a la víctima para revendérselo. Ella acepta y se marca. Las presuntas involucradas, tras alcanzar el objetivo, tratan de huir al ver la presencia de nuestros compañeros del CAMPS, que las retienen a la espera de la PNC, con los que llevamos la investigación del caso en coordinación con el sistema de monitoreo de videovigilancia municipal. En el procedimiento se les encuentran rollos de dinero y la impresión de billetes de lotería falsos. Ellas han sido puestas a disposición del área de investigación de la Policía Nacional Civil. Si usted las reconoce y ha sido víctima en cualquier parte del país, puede realizar su perspectiva denuncia en el Centro de Investigaciones Policiales del Paseo El Carmen, Santa Tecla.